Son las 2 y 13 minutos de la tarde, amigas y amigos, escuchamos un poco más temprano el dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, nos referimos a los resultados oficiales que dio a conocer el ente comercial en la madrugada del 29 de julio y de acuerdo con los cuales la elección la habría ganado el mandatario Nicolás Maduro, la elección presidencial. Sin duda hay muchos comentarios en relación con este tema y le damos la bienvenida para el análisis de la noticia y el análisis también de las perspectivas políticas a la doctora María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS, defensora de derechos humanos, profesora universitaria. Bienvenida, gracias por acompañarnos María. ¿Cómo estás Juanita? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, muy bien, viendo los acontecimientos. Sí, bueno, los acontecimientos, yo ahorita voy subiendo de Guarena, precisamente estaba en un programa de radio y bueno, oí la ponencia o la narrativa de la presidenta de la Sala Electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y empecemos por allí, María. El dictamen de la Sala Electoral del TSJ zanja el conflicto, da por terminado el conflicto que se generó luego de los resultados oficiales. Bueno, lo primero que tenemos que decir que pareciera que la resolución de la Sala Electoral no va a poner fin al conflicto político que atraviesa el país. ¿Por qué? Bueno, primero la sentencia como tal, porque hay muchas dudas que afloran en cuanto a quiénes fue el peritaje que hicieron expertos internacionales, expertos nacionales. ¿Por qué no participaron las partes que valga la redundancia, que participaron en el proceso electoral, es decir... Para el peritaje, ¿no? Perdón. Para el peritaje, María, se refiere a la participación. Claro, para el peritaje, para las resultas de esta sentencia. También decía yo, analizando, estamos haciendo, bueno, suposiciones de lo que pueda ser la decisión, porque no la tenemos, no está publicada todavía. Seguramente la narrativa que da la presidenta de la Sala, diríamos que entonces van a estar ya públicos los resultados por parte de quién es el responsable de darlos y hacer la totalización, la adjudicación y la posterior proclamación, como es el CNE, para que quienes no estén de acuerdo con estos resultados puedan acudir. Pudiéramos poner como instancia a la Sala Constitucional, porque pudiera haber vicios de inconstitucionalidad. Todo esto haciendo suposiciones de lo que pudiera ser unos resultados jurídicas. Pero, repito, ya están los resultados, pueden estar a la mano públicamente en las páginas del CNE, porque si se tomó esa decisión es porque se cotejaron las actas con los resultados emitidos por las máquinas. Y esos resultados deberían estar al escrutinio de cualquiera que pueda revisar, como se ha hecho toda la vida en el sistema electoral venezolano, los resultados mesa por mesa, partido por partido, organización por organización. Y eso se coteja con las actas que tienen los comandos de los candidatos. Entonces, de alguna parte salieron esa decisión que dice que está conteste con los dos boletines que emitió el CNE. Ahora, María, con base en lo que nos está planteando, ya debería estar publicado, toda esta información debería estar publicada en el portal web del CNE. ¿Es lo que usted esperaría? Claro, esperaría eso porque vimos el fin de semana que hubo una visita de los magistrados a la sala de totalización. Suponemos que el material, el trabajo que hizo la sala electoral, que es competencia exclusiva del CNE, porque somos poderes autónomos e independientes, debería haberlo hecho. Entonces, está cotejando. Eso no había aparecido por un presunto hackeo que se le dio al sistema electoral. No podía publicarse. Pero si la sala electoral está haciendo un pronunciamiento con un peritaje donde cotejaron las actas, los resultados que emiten las máquinas y todo lo demás, no sabemos exactamente con quién, quiénes fueron los que participaron. No fue de manera plural con la participación, por ejemplo, de los partidos un nuevo tiempo. Movimiento por Venezuela y los representantes electorales de la MOC. Entonces, tendríamos que tener la posibilidad de ver públicamente que Venezuela lo que está pidiendo es transparencia. Transparencia de lo que sucedió el 28 de julio. Confianza y credibilidad en las instituciones. Esto es lo que estamos pidiendo los venezolanos. Usted dice que Venezuela está pidiendo transparencia. Lo que dice la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es que ya esto prácticamente es un capítulo cerrado. Al menos es lo que ha intentado también manifestar la vocería del oficialismo. Bueno, sí, pero yo como aboga... Perdemos la... La estamos escuchando con dificultad. Vamos a intentar restablecer la comunicación. 2 y 18 minutos de la tarde. Estamos conversando con María Verde, al vicepresidenta nacional del MAS, de entrada para estas primeras reacciones sobre los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lo que ha dicho el TSJ sobre los resultados oficiales de la elección presidencial. La escuchamos, María. Nos decía que usted como abogada... Bueno, decía que pudiera... Yo alegaría que hay vicios de inconstitucionalidad en relación a las actuaciones de la sala electoral. Entonces, pudiera recurrir a la sala constitucional. Claro. Es decir, lo que usted plantea, María, es que en este momento cualquier persona debería poder ir a la sala constitucional. Bueno, hablando de los intereses colectivos y difusos de los venezolanos, pudiera acudirse a la sala constitucional como suprasala para determinar si lo que hizo la sala electoral en base a sus competencias y lo que dejó de hacer. El CNE tiene viabilidad o no, porque el conflicto político no se va a resolver por decreto. El conflicto político es muy grave y hay que resolverlo de la mejor manera. Y por eso digo la transparencia y la confianza, la... ...tiendo los resultados del 28. Estamos también discutiendo lo que es el futuro de Venezuela en cuanto al tema económico, social y político a partir del 10 de enero del 2025. Ahora, en 2 y 20 minutos de la tarde, conversamos con María Verde, vicepresidenta nacional del MAS. ¿Qué esperaría usted a partir de este momento, María, después de este dictamen de la sala electoral del TSJ? Bueno, primero que sé que los resultados deberían estar a disponibilidad de todos los venezolanos a través de quien le compete, que es el CNE, porque en base a eso es que el TSJ está haciendo un pronunciamiento. Y por supuesto, es muy prematuro, habría que revisar la sentencia en detalle, saber quiénes fueron los expertos electorales que participaron para todo lo que genere, repito, insisto en eso, que genere confianza y transparencia en una decisión que así, a simple vista, no pareciera que va a solventar el conflicto político en Venezuela. Esta decisión no es percibida de forma como una decisión transparente y confiable, en su opinión, María. Bueno, te estoy diciendo lo que hemos dicho en anteriores oportunidades. Por eso le repreguntamos, porque ya hay un dictamen. Claro, tiene que ver con las competencias y la autonomía de los poderes públicos en Venezuela, la confianza en las instituciones. Todo esto se está echando por la borda cuando quien le compete, que es el poder electoral, no concluye un proceso, suspendió las auditorías posteriores, no dio los resultados mesa por mesa, 100%, discriminando partidos, organizaciones. Entonces, ahora parece una decisión en base a un peritaje que resolvieron unos expertos que no sabemos quiénes son, unos expertos internacionales y nacionales, y por supuesto, si se está discutiendo lo que es la posibilidad de que se ganó las elecciones otro candidato, esto no va a aclarar el panorama político nacional de esta manera. Ahora, María, faltan meses para el mes de enero, falta un tiempo, por eso le preguntábamos qué esperaría que ocurriera en estos meses como dirigente del MAS y como mujer política. Bueno, yo deseara que se colocara Venezuela como el interés general. ¿Qué significaría eso? Bueno, eso significa que los intereses personales, los intereses partidistas o los intereses de un sector no pueden estar por encima de los intereses del país, los intereses de un país que quiere, que está asqueado del conflicto, un país que tiene 7 millones de venezolanos fuera, un país que cree en el encuentro, que cree en la posibilidad de estar en su país, de progresar en su país, de que exista inversión económica, de que vivamos en paz. Eso es lo que aspiramos los venezolanos, eso es lo que deseamos los venezolanos. Y de esta manera, esta confrontación permanente, donde existen los fantasmas en todos lados, donde todo el mundo es conspirador, donde todo el mundo catalogado de fascistas, de terroristas, etcétera, donde tenemos más de 2.000 presos desde el 28 a la fecha, que son jóvenes venezolanos que les están aplicando delitos de terrorismo y de asociación para delinquir, que no tienen beneficio. Esa no es la Venezuela que queremos. Queremos vivir en paz y queremos confiar precisamente en las instituciones que rigen la democracia en Venezuela. Cuando usted habla de confiar en las instituciones y además plantea este conjunto de alegatos, María, entendemos que hay unos pasos legales y hay unos pasos políticos, ¿sí? Es decir, quizá marcamos la diferencia entre ambos. ¿Cuáles serían los pasos legales a partir de este momento que, en su opinión, debería emprender el país que no está de acuerdo con estos resultados oficiales? Bueno, lo primero tenemos que conocer exactamente de qué se trata la sentencia. Primero la publicación de la sentencia. La publicación de la sentencia para poder tener argumentos a la mano, argumentos jurídicos. Y se me ocurre, en base a los intereses colectivos y difusos de la población venezolana, se pudiera recurrir por las competencias, vicios de inconstitucionalidad, y de existir en la decisión actual a la Sala Constitucional como una supra sala, que es como actúa en Venezuela la Sala Constitucional del máximo tribunal. En los pasos políticos... ¿Usted agotaría esas vías, María, sí, antes de pasar a los pasos políticos? Hay que agotar las vías, hay que agotar las vías internas para... Estamos escuchando, pero malísimo. Dos y veinticuatro, dos y veinticinco minutos de la tarde, conversamos con la doctora María Berreal, vicepresidenta nacional del MAS. Hablábamos de los pasos legales y de los pasos políticos en relación con los pasos legales. María Berreal, nos lo ha dicho en el transcurso de la conversación, es partidaria de acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. María, le preguntamos, hay una recusación que planteó el candidato Enrique Márquez. ¿Pese a ello, usted mantendría el camino del TCJ abierto? Bueno, esas son las instancias que tenemos, Vanessa. La recusación se ha debido resolver antes de las resultas de la sentencia, porque la recusación precisamente marca que se tendría que apartar de la decisión la persona que está recusada, la magistrada que está recusada. Eso no es lo que sucedió. Claro, que debió haberse resuelto antes de la sentencia. Pero entonces el paso que usted vería legalmente sería Sala Constitucional, ¿sí? Bueno, estoy haciéndolo como abuelo de pájaro. Y en caliente, además, claro. Porque conozco lo mismo que se conoció a nivel nacional, una locución de la magistrada, presidenta de la sala, que nos deja opinar en este sentido. Y recurro porque yo soy una persona que respeto las instituciones y creo en las instituciones, independientemente de las dudas que se puedan tener. Pero hay que agotar las vías internas en principio. Ahora, hablemos de los pasos políticos. ¿Cuáles son los pasos políticos que usted ve en este momento? Bueno, los pasos políticos creo que deben ser lo primero, que se bajen los niveles de persecución, de amenaza permanente, de ver fantasmas donde no los hay, de lo que significa tener todo el poder y ver a todo el mundo como enemigo. El reconocimiento, el reconocimiento de que existe un país, un país que puede ser oficialista, un país que es opositor, un país que no milita en ningún partido y que en el país cabemos todos. Entonces, seguir, repito, esta confrontación que no tiene límites hasta donde pueda llegar, creo que hace un flaco servicio a lo que quiere la mayoría de los venezolanos, que es vivir en paz. María, cuando habla de esos pasos políticos, entendemos que dentro de esos pasos, para llegar a esos pasos políticos o para avanzar en esos pasos políticos, hay que dialogar. ¿Cuál sería el escenario? ¿Quién convoca? Bueno, hay otro paso que se me olvidó que tiene que ver también, Vanessa, que es el tema de que en la democracia existe la alternabilidad en el poder. Entonces, quienes están en el poder tienen que asimilar también que existe un principio democrático que se llama alternabilidad en el poder, el reconocimiento del otro. El reconocimiento significa que no es hacer una mesa de diálogo, sentarme para sacarme la foto y demostrar que yo me siento con uno o me siento con otro. Eso no le ha servido de nada a Venezuela. Entonces, de verdad que es un llamado a la reflexión, pero un llamado de verdad de urgencia, de que el país no puede seguir, el país no se merece la confrontación política que tenemos durante tantos años. María, ¿quién convoca? Porque hemos visto experiencias de diálogo, unas más exitosas que otras, el propio más ha protagonizado algunas. ¿Cómo debería ser el diálogo a partir de ahora? Bueno, es que mientras exista la grave situación del conflicto político que estamos atravesando, es difícil saber quién convoca. Ahí la intención de instancias internacionales, de voceros internacionales como Petro, que lo planteaba previo al proceso de elecciones, como Lula, por nombrar a algunos de los presidentes de América Latina que están pendientes. Hay instancias internacionales que han tratado de llevar un diálogo. El diálogo entonces se acusó mutuamente de irrespetarlo por las partes que se sienten. El país va mucho más allá de simplemente esos actores que se han sentado hasta ahora. El país necesita respuestas y no puede ser en base a la imposición, repito, no puede ser en base a la persecución, a estar abriendo cárceles para meter jóvenes venezolanos, que por cierto, la mayoría son de sectores populares. El país está agotado de todo eso. ¿Hace falta una amnistía entonces en este momento? Bueno, pudiera ser una amnistía general, comenzar con la liberación de los presos políticos pudiera ser un gran paso para demostrar que hay voluntad política, valga la redundancia, para hacer las cosas de manera diferente. María, muchísimas gracias por atendernos así en caliente y a la espera, como usted lo ha planteado, tanto de la publicación de los resultados por parte del CNE como la publicación de la sentencia por parte del TCJ. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo. Un gran abrazo, María. Muchas gracias.